Bueno, vamos a hacer un trabajo con Samplit. Samplit es un programa de samplear cada muestra en varios formatos para sus teclados Yamaha, para sus teclados Core o también para controladores. Mira, vamos a hacer este sampler que es exclusivamente para el programa Grand Suite. Este es un programa de Medi, que lo puedes importar en SF2 y también para la Expansión Manager de teclados Yamaha PSRS o del PSRS-X. Para todo eso, vamos a hacer una nueva muestra. Puedes ampliar tu VST Plugins, puedes ampliar NKiContact o puedes ampliar también un teclado físico. Para eso vamos a hacer acá un pequeño demo. Demo sonidos. Vamos a hacer una muestra a todos los amigos que desean aprender o desean adquirir este programa, también disponible. Mira, lo podemos ampliar a través de un sintetizador o también puedes hacer de un VST, la que a usted te gusta. Depende de dónde quieres hacerlo, puede ser las 61 teclas o también puedes hacer las notas que usted desea, ¿no? Deseas ampliar. La que aquí vamos a ampliar es solo estas muestras y vamos a poner con un límite de 6 segundos o 7 segundos cada muestra. Una vez que nosotros realizamos, aquí nos va a hacer la pestaña del sampleo. Entonces, vamos a hacer el record o tritón extreme, por acá vamos a buscar. El sampleo que vamos a realizar, ¿no? De un teclado virtual o un VST Plugins, como lo llamamos. Ahí está, ¿ve? Este es un VST Plugin de tritón extreme, puedes ampliar el sonido que a usted te gusta, puedes modular al gusto como tú deseas. Aquí tiene un combi, un program, un crossword, donde podemos también elegir nuestros propios sonidos para poder ver lo que es los sonidos sintes. Por aquí está, con efecto, la que a usted deseas o lea los sonidos que más te gustan, ¿no? Podemos ampliar los bronquites, todos, todos, todos los sonidos que contiene este VST. Hay sonidos string también, que puedes escogerlo. O también el sonido piscato, ¿ves? O es clip string. Ya. Una vez que usted selecciona esto, aquí están las dimensiones que está haciendo. Es un string, es un string piscato. Puedes ampliar, como les digo, según la duración, el volumen que vas a dar también, puedes hacerlo en estéreo o en mono. Pero esto va a ser un testeo. ¿Ves? Un testeo y vamos a desampliarlo. Cuando ya realmente nosotros ampliamos aquí, el teclado lo que va a presionar la nota C2 automáticamente. Eso es un autosampler. Ahí está haciendo. Ahí está haciendo el muestreo. Del VST plug-ins de Tritone Xtreme, ¿no? Ya ves. Solo falta una muestra más. Aquí. El C5. Y termina. Una vez que ya termina, este sonido se pasa a hacer... Ahí está, ¿ves? Eso depende del volumen que tú ya lo vas a hacer. Ya. Las ganancias que vas a realizar. Aquí una muestra nada más la voy a hacer. Ya. Una vez que le hago eso, esto lo puedes extender. Al tanto derecho, izquierdo, ¿no? En lo que es... Ya. Y lo vamos a dar convertir. En modo de convertir, en lo que es trabajamos para NKI Conta, aquí que esté a muchos formatos, lo damos convertir. Ya. Listo. Una vez que está, vamos a cerrar esta pestaña y vamos a irnos a Grand Suite. Y en Grand Suite voy a... Como he hecho los sonidos demos, aquí está el sonido. Lo voy a sacar visible. Y acá en Ohms, ahí está el demos, ¿eh? Sonido demos, ahí está, demos, sonidos en SF2. Ya, listo. Y aquí está el Grand Suite de Medini, ¿eh? Entonces aquí vamos a hacer sonido, generar una nueva percusión. Y por aquí podemos ver todo, ¿no? Cómo hacer los sonidos. Pero, ante todo, también estilos, puedes hacer muchas cosas aquí. Real, nueva tarjeta abierta, o nueva tarjeta. Creamos una nueva carpeta. Ahora, podemos crear en escritorio, como dije, nada más. Y lo damos SAVE. Una vez que damos SAVE, aquí vamos a presionar lo que es el importar SF2. Y el momento que importamos SF2, vamos a hacer la que el muestre hemos ampliado. El sonido, por ejemplo, está en el escritorio. Y aquí en el escritorio vamos a encontrar como el demos sonidos SF2. Y lo damos a abrir y automáticamente eso va a cargarse. Aquí, ¿ve? Listo. Ahí está, ¿ve? Y hasta aquí. Está en modo estéreo. Cuando en modo estéreo está importado, claro, vas a tener ya... Depende de que si ustedes desean... La calidad es muy buena. En modo estéreo. Y no sé si algunos amigos ya saben de eso, ¿no? Porque en modo mono no es tan buena calidad. En modo estéreo vas a tener una sensibilidad muy buena. Y ya los que vas a trabajar mayormente por acá, por el comando de salidas para dar salida a señal, pues bueno, lo puedes dar con teclado o lo puedes dar con controlador o con el... Aquí vas a ver, tres sonos, voy a poner aquí. A ver, vamos a ver. Aquí hay una fallida, dice. Vamos a ver con esto. Normalmente va a dar la señal nomás, pero ese es un modo de samplear directamente una vez que nosotros lo hemos hecho. Aquí no está saliendo el sonido, pero ya está ya aquí. Y vamos a dispositivo, a ver, vamos a... Este presono, vamos a... Estoy con un presono sin interfaz, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle el key. Aquí vamos a ver, a ver, presonos. Para que pueda conectar y puede dar una salida del sampleo. A ver, vamos a intentar eso. Pero ya... Ese es un modo de sampleo, ¿ver? Ya está ya ahí, está controlando con controlador. Pero la que queremos es la salida. Y así ha sido fácil, más, amigos. No es tan complicado, ¿eh? Como pueden ver. Ya está ya. Nada más así se hace el sampleo. Ya el sonido ya está dentro, ya pueden ver, normal. Si no, vamos a... Se configura para dar salida, ¿no? Ese es el modo 1. El modo... Ese es para el medley. Del sampleando automático. Ahora vamos a ir con Expansión Manager. Y con Expansión Manager vamos a hacer la misma cosa. Pack 3, pack 2. En pack 3 vamos a ver. Vamos a ver aquí. Y vamos a cargar el mismo sonido. Vemos. Nada más, ¿eh? Ahí está. Ya. Y vamos a darle esto aquí de... Igual, ¿ve? Ahí está. El sonido que se ha sampleado, ahí está, ¿ve? Ahí está. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? El string. Así nada más. Y ya está sampleado ya directamente ahí, amigos. Ya puedes trabajarle con esos dos programas. Y también Maracausti.